Como ya os hemos dicho en capítulos anteriores, el pádel es un deporte destinado a todo tipo de usuarios. Si la edad no es un condicionante para saltar a la pista y hacer una buena volea, tampoco lo es el género del jugador o su fisionomía corporal. Hacer un buen punto a los contrarios solo es cuestión de práctica, un entrenamiento constante y, como en todo deporte, mantener una buena actitud en el juego. Hay veces que una derrota se puede convertir en una victoria y, al contrario, en ocasiones sentirás que una victoria no ha sido lo suficientemente reconfortante. Está claro que todo está en ti y en tu compañero de viaje, por eso es importante elegir una buena pareja que te ayude en los momentos de debilidad y te tranquilice en aquellos donde estés más alterado. En el capítulo de hoy conoceremos la pasión por el pádel de dos leoneses que, aunque no son pareja habitual en la pista, sí que han jugado juntos en alguna ocasión. Además, el monitor de Padel Park, Jorge Martínez, nos seguirá dando consejos para mejorar nuestra técnica y nos aforcaremos hasta la clínica más que fisio. Yo juego en zona Padel TV León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más os vamos a dar los mejores consejos para que podáis jugar a Padel. Hoy voy a hablaros de las principales lesiones que se pueden producir jugando a Padel. Las más comunes son las tendinitis o tendinopatías, que son inflamaciones del tendón que se producen por un sobresfuerzo. Las más comunes suelen ser la famosa epicondilitis o codo de tenista o tendinitis del hombro o del supraespinoso. También se pueden dar lesiones ligamentosas, como por ejemplo un esguince de tobillo. Y por último, lesiones óseas, como pueden ser una fractura, una fisura o el famoso síndrome del túnel carpiano. Y hasta aquí nuestro consejo de esta semana. Os recordamos que vamos a sortear una sesión de fisioterapia valorada en 40 euros. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer es mandar un mail con tu nombre, apellido y teléfono a la dirección que aparece aquí abajo. Mucha suerte. Nos vemos la semana que viene, padeleros. Yo me llamo Vanessa, tengo 35 años y llevo jugando al Padel, pues en marzo hizo como un año. Yo soy Manuel, soy de León también, tengo 35 años y me gusta mucho el deporte. Y empecé hace un par de años así a jugar al Padel. Y bueno, pues también vengo aquí a Padel Park, que es el sitio también que tengo un poquito más cerca. Pues me gusta el trato, me gusta la gente, me gustan los monitores, las pistas y bueno, la verdad es que está como en casa. La verdad es que es un deporte divertido, que es fácil de jugar, aunque luego competir sea más complicado. Pero bueno, es un deporte que es entretenido y se juega bien. Yo la verdad es que nunca había jugado en un deporte de pelota. Me veía súper pato y me apunté, porque si no puedes con un enemigo te tienes que unir a él. Mi pareja jugaba al Padel, entonces ya no me quedó más remedio que venir aquí. Y la verdad es que empecé así un poco con miedo, pero la verdad es que me ha encantado. Te despejas muchísimo, es una cosa que entras en la pista y te va desde todo. Y es una cosa que vas avanzando poco a poco, te sientes bien, cada vez quieres jugar más. Mi primer partido me costó mucho. Di muchísimas clases y todo el mundo me decía de jugar y yo decía que no, que no estaba preparada, que no estaba preparada. Y empecé a jugar y la verdad es que dije, bueno, pues tampoco ha sido tan mal, ¿no? Me llevé una sorpresa. Ese puntito de entre nerviosillo, de ganas de competir, de ganas de hacerlo bien, es un sentimiento que te da la competición, que te da el deporte en general. Yo he hecho deporte toda la vida y es algo que ahora cuando ya eres un poco más mayor y dejas igual de competir tan asiduamente, es algo que necesitas, que necesitas sentir. Y eso te lo da, pues evidentemente el apuntarte a un torneo, el competir en una liga. Yo creo que no estoy preparada para competir. Me veo jugando una pachanga y tal y me veo bien, pero cuando llega la hora de competir se me encoge mucho el brazo, me pongo muy nerviosa. Hasta que tú te ves que ya puedes entrar a una pista, tienes que dar clases, bastantes clases. Y yo daba dos a la semana. Hacía intensivos y luego ya empecé a jugar partidos. Ahora doy menos clases y juego más partidos. Yo la verdad es que menos de lo que me gustaría. Me gustaría dedicarle bastante más tiempo, pero bueno, temas de trabajo, pues los turnos y esas cosas, pues al final hacen que te sea más complicado sacar hueco, cuadrar con otra gente. Y al final no nos tenemos que olvidar que el pádel es un deporte de equipo y que mucha gente viene a jugar pensando que a ver si fallo, si no fallo. Y al final es un deporte de equipo y hay que competir como equipo. Yo creo que no tengo un punto fuerte, tampoco así muy definido. Que soy luchador, que corro por todas las bolas, que soy muy competitivo, de una manera sana, pero soy muy competitivo. No me gusta dar bolas por perdidas. Entonces, bueno, la verdad es que es un poco quizás lo que más me caracteriza. Y puntos débiles, pues muchos. A ver, ahora estás que estás empezando y todos sabemos jugar, pero competir es diferente. Yo puntos fuertes, como dice Manu, la verdad es que no me considero que tenga ninguno porque acabo de empezar. Que me gusta más jugar cerca de la red que atrás, sí, sí me gusta más, pero no tengo ningún punto. Soy más, soy jugadora de derechas, soy súper negada de revés. Tampoco es que te pueda molestar algo mucho de la pareja contrincante. El problema un poco es que muchas veces esto es un deporte de equipo, como decíamos antes, que nos cuesta asimilarlo. Y es un deporte bastante, bastante táctico, ¿vale? Y hay muchas veces cuando tú juegas contra una pareja y tienes, tu propia pareja tiene un punto fuerte y un punto débil, la pareja contraria intenta atacar siempre al punto débil. Entonces, bueno, pues cuando tú personalmente eres el punto débil o tu compañero es el punto débil y están, como si dijéramos, volcando el juego hacia esa persona, pues de primeras como que te puedes sentar un poquito mal el que, bueno, pues que no te dejen entrar a ti en juego o que a tu pareja, si es mejor que tú, no la dejen entrar en juego. Pero al final no deja de ser un componente táctico. Si lo extrapolamos a otro deporte, bien sea por ejemplo fútbol o baloncesto, por decir un par de deportes, siempre se marcaría más o se impediría que un jugador que es más resolutivo que el otro cogiera el balón. Entonces, bueno, el problema es que todavía no concebimos el pádel como un deporte de equipo y no nos damos cuenta que son tácticas y que no debería de molestarnos. Pero sí que es cierto que muchas veces oyes el típico comentario de cómo habéis quedado, hemos perdido, me han hecho un neverazo. Es un poco el largot del pádel, ¿no? De que te meten en la nevera, de que te dejan frío, de que no te dan bolas. Hay que hacer estrategia, está bien el que la haga. En el momento que te la hacen, que te buscan el punto débil, te molesta, claro. Pero yo entiendo que en la pista la gente entra a ganar y te va a buscar. O sea, no somos amigos cuando entramos en la pista y luego cuando salimos es verdad que nos olvidamos de todo, pero tienes que buscar el punto débil de cada persona y si me lo han buscado a mí, yo te lo voy a buscar a ti y ya está. Creo que lo hacemos todos eso. Yo la manera más fácil de la que me han enseñado simplemente es como dar un saludo, ¿no? De un choque de mar, ¿no? Simplemente poner la pala adelante y saludar y es un poquito la forma del agarre básico que llaman, ¿no? El agarre normal, la empuñadura normal. Luego, dependiendo del golpe, pues se puede rotar un poquito la empuñadura para supinar o para pronar el agarre de la pala. Pero bueno, la natural, la básica, pues simplemente es como un saludo. La parte media trasera de la pala y ahí, simplemente. La semana pasada me puse a contar y tengo 33 faldas. Camisetas, ni te cuento. Yo salgo de compras y no me compro un sort, no me compro un vaquero, no me compro una sudadera. Solo estoy pensando en meterme en páginas de internet, unas zapatillas, una sudadera, algo de padel. Es como obsesión. Entonces, ¿que ha salido una cosa nueva? Que me la quiero comprar. Pero conjuntada, de arriba abajo, que me conjunte la zapatilla, que me conjunte el cafetín. O sea, me ha pillado el punto perfecto en eso. Las chicas sí que lo gusta más, pero bueno, no nos engañamos. Hay chicos también que les gusta mucho llevar su conjuntito, buscar algo que haga juego con la pala, que haga juego con la zapatilla. Sí que es cierto que ahora con tantas cienes especializadas que hay, páginas de internet, como dice Vanessa. Pues sí que siempre cuando te animas a comprar algo, pues siempre intentas buscar que sea un conjunto, la parte de arriba con la parte de abajo. Pero bueno, yo creo que los chicos al final, la mayoría somos un poco más básicos para ese tema. De hecho, te metes una pista de pádel y por cada chico que ves bien conjuntado ves a las chicas que van de arriba abajo, de punta en blanco. Yo soy más muchas veces de aprovechar un pantalón que tengo igual de otro evento, pues con una camiseta o con minat. Pero bueno, sí que es verdad que tienes un mercado que es básico para cualquier deporte. Hemos pensado una pregunta para la pareja protagonista en el próximo programa. ¿Ha salido alguna gran amistad en algún partido que hayáis disputado contra alguien que no conocíais? Sí, a ver, yo en mi situación personal sí. Incluso llegarte a cambiar los teléfonos, a darte el WhatsApp para, oye, que mañana me falta uno, si puedo te llamo, si puedes me llamas. Y yo creo que es algo, es una de las cosas buenas que tiene el pádel, ¿no? Que fomenta pues la relación entre gente que no conoces de nada y que nunca has visto, que nunca has tratado y que al final, bueno, pues acabas haciendo amistad simplemente pues eso, de jugar. Yo creo que también, sí, al principio no lo haces por miedo, decir, bueno, a mí está porque me pide el teléfono, pero sí, al final lo haces porque es la manera de jugar y de conocer gente. Hola, soy Jorge Martínez, monitor de Padel Park. Esta semana vamos a prender la bandeja, estar atentos a nuestros consejos. Hola Ángela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien. Hoy vamos a dar una clase y vamos a aprender un poquito un golpe especial de Padel que se llama la bandeja, ¿vale? Primero debemos de saber que la bandeja la vamos a utilizar, es cuando nos tiran un globo y la vamos a utilizar para ralentizar el juego, para ralentizar el juego y poder volver a la red, ¿sabes? En un momento en el que el contrario nos ha tirado un globo, nos ha desplazado hacia atrás, pues jugamos un golpe por arriba, lento, con el cual nos ayudamos a recuperar pronto la red. Si jugáramos esta bola de una manera rápida, no llegaríamos hasta la red y nos quedaríamos muy lejos, con lo cual facilitaríamos al contrario la posibilidad de buscarnos huecos, ¿vale? Bien. Como nos han tirado un globo, lo primero, como tú sabes ya, en los golpes por arriba de Padel, lo primero que hacemos es girar los hombros y abriremos el codo 90 grados y tendremos la pala un poquito abierta, ¿vale? En este momento dejaremos la bola caer un poquito hacia la altura de los hombros, pero como no queremos que rebote mucho de la pared, pues vamos a dejar la bola bajar un poquito. Y aquí haremos el giro para jugar una bola con efecto cortado, que será la bandeja. En principio la podremos jugar suavecita al lado de la malla o a los laterales, para que nos dé tiempo, como hemos dicho, a volver a recuperar la red y a poder seguir el juego. Desde esta posición de espera, estaríamos de frente, en esta posición de espera, ¿vale? Lo primero que hacemos es girar a la vez que llevamos la pala arriba. Eso es, muy bien. Y tendríamos ahí. Giramos un poquito los pies, más de lado. Más de lado. Te quedes bien de lado. Y en este movimiento lo que hacemos es un giro de hombros para pegar ahí. Eso es. Aquí impactaríamos la bola y aquí continuaría el movimiento hacia adelante. Abriremos un poquito el canto de la pala para la terminación, para que la bola flote y no se nos caiga hacia la red. Hasta aquí nuestro consejo de hoy, pero ya sabéis que la mejor manera de mejorar nuestro pádel es venir a Padel Park, jugar un partido, dar alguna clase. Nos vemos la semana que viene. Juan y Juan. Le pegó muy bien a esa bola. Llegó Belasteguin. Ahora el que sale Willy, la bola que no se va. Ahí vemos la repetición. Le pega muy bien Sancho. La recupera vela. Después de este globo de la hoja, en que le pegas Maxi, la saca. Se lo pone la puerta. Soy Alonso Poyán. Yo juego en zona Padel Tivo de León. Yo juego en Padel Park. Entérate de todas las actividades, torneos y demás eventos o cursos de Padel Park con nuestra agenda. Este verano los más pequeños tienen su zona Padel en Play Park. Campus de mañana, de mediodía y de tarde con diferentes actividades. Desde talleres en inglés, teatro o juegos cooperativos a clases y partidos de Padel con monitores titulados. English Junior Camp, para chavales de entre 4 y 17 años. Plazas limitadas. El próximo sábado 11 de julio a las 5 de la tarde, no te pierdas el partido de exhibición de 4 de los grandes. Adrián Blanco, Sancho Gutiérrez, Maxi Sánchez y Diego Ramos visitarán las instalaciones de Padel Park para ofrecernos su mejor juego e impartir un clinic donde aprender mucho más de este deporte. Exhibición más clinic, 8 euros. Si estás pensando en comprar una pala, equipación, calzado u otro material, ahora lo tienes muy fácil gracias al Picking Point. Entra en www.padelmania.com, haz tu pedido y recógelos sin gastos de envío en Padel Park. Además, cada semana tienes grandes ofertas y descuentos. Y si el precio de la competencia es menor, pulsa el botón del pánico y recibe un vale de descuento. Cambios y devoluciones gratuitos. Más fácil, imposible. Cerramos pista por hoy. En el próximo capítulo tendremos como protagonistas a los Honrubia, una familia de médicos amantes del pádel que nos contará cómo les ha unido este deporte. Nos vemos en Zona Padel TV León. Nos vemos en Padel Park. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!